Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas. Un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey, que sonríen las que ellas les metían. Un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonríen las que ellas subieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que toritas son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón, quise amudarme con todas por una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchachos deja eso. Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, ey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, ey, ey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto si tengo muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, no hay boda, no hay boda. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo, eh, eh, eh. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo, sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni a mí mismo confío, si quieres quedarte, hoy que hace frío y mañana te vas, nah, muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito, ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, ey. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón, ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí, sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí, no, sorry, yo soy así, yeah, no quiero ser así, no. En la guagua se queda el olor de tu perfume, tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos una. Ella sabe que está buenota y no la presuman Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más, se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres, te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Y así no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerse lo que me diste, levite Dale, dale, escondite No teme, arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hanteando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey Pero en confianza me confiesa Dice que a nadie le interesa Pero cuando sale Se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime Que me hiciste Que droga me diste Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby Baby la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Que rico tu mama Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Te puso más picha Pero no pierde la esencia No, no de Carola No, 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 no Anda sola No, no, no Le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piquete me mola Yo soy fan de esa popola Con la pica y la gendo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar Mami llévame en tu ola Hoy me siento bien puta Repiola Porque la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga Esta noche no le vas Ah 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 ascendió tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses, pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que sea listo, pinta el acelerador Te vayas sin freno y pierdas el control Nada me seré moto, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con eso soy tan linda Y con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Y mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye, bye a los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Tú y yo • 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 Yo • Tú y yo • Tú y yo • Yo • Tú y yo • Tú y yo • Tú y o • Tú y yo • Yo • Tú y • Llevar de tu sonrisa Y de luna el servita de tu boca Si yo estoy la patata loquita Pero baby como tú no hay otra Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que se el sol, pinta el acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todo tuyo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también Que haya vuelto a nacer Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también Que haya vuelto a nacer Que con eso yo también Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.